Hola amigos, pues una nueva detención por el caso Ayotzinapa, y es que recordemos, la semana pasada volvió a dar de qué hablar, sonó de nuevo el tema Ayotzinapa, sobre todo cuando se dieron estas revelaciones de que habría acudido encinas hasta Israel, con tal de intentar sostener una plática, un diálogo con Tomás Cerón, cosa que finalmente se logró, se concretó, se sentó en una mesa, por instrucciones del presidente López Obrador, encinas con Tomás Cerón, ¿con qué objeto? Bueno, con el objeto de que finalmente se pudiera dar una declaración de parte de Cerón, en la cual confirmara qué fue lo que pasó con el tema de los normalistas, qué sucedió, dónde terminaron, cuál es la realidad, no esta verdad histórica que nos vendió Karam y el sexenio peñista, sino qué pasó realmente con los normalistas de Ayotzinapa, se le ofrecieron, asegura encinas, incluso algún tipo de oportunidades, criterios de oportunidad para aligerar la carga judicial en contra de Cerón, digamos, a lo cual Cerón dijo, no, no voy a apoyar, no voy a hacer absolutamente nada con el gobierno del presidente López Obrador, así tal cual, les dijo que no, mientras que bueno, el fin de semana se dio una nueva detención, y es que dentro de toda esta carpeta que se sigue llevando a cabo, en la que bueno, finalmente lleva a Murillo Karam, que ahorita vamos a hablar de él, a prisión, también había elementos del ejército y de seguridad pública, y es que han detenido a Leonardo Vázquez Pérez, vinculado con el caso de Ayotzinapa, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, es el exsecretario de seguridad pública de Guerrero, y fue detenido en Tepic, Nayarit, por una presunta delincuencia, presunta delincuencia organizada, delito que lo vincula con el caso Ayotzinapa. Ayotzinapa, a Vázquez Pérez se le relaciona con Guerreros Unidos, un grupo delictivo, digamos, el principal grupo delictivo que operaba en Guerrero, y que está también vinculado a estas desapariciones, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, y que han sonado en las investigaciones llevadas a cabo sobre este caso. La detención del exfuncionario forma parte de las más de 80 órdenes de aprehensión que giró la fiscalía en torno al caso de la desaparición de los 43. Tras la detención del exsecretario de seguridad pública, Leonardo Vázquez Pérez, el vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, compartió en su cuenta de Twitter la información sobre el acontecimiento. Ahí está el tuit que pone Ramírez Cuevas, en el caso Ayotzinapa, se avanza en las investigaciones y se detiene a funcionarios implicados. Tal es el caso de Leonardo Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero. Estamos comprometidos con la verdad, la justicia y la reparación del daño. Es lo que habría anunciado el vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas. En medio de todo esto, que bueno, habrá que ver sobre todo las declaraciones que hace este personaje detenido en el caso Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque es importante cada una de las declaraciones que se les pueda tomar para llegar pues a una conclusión, para ver hasta dónde estaba esta red que teje abajo del caso Ayotzinapa. ¿Qué hemos visto? Pues bueno, ha sido intención del gobierno anterior de parte de Peña de prácticamente, junto con Murillo Karan, dar un carpetazo. Y es que fue un escandalazo esta nota que salió el fin de semana, porque aseguran, Murillo Karan, quien hay que comentarlo, solamente se ha dedicado a la función pública. El señor tiene una carrera dentro de la Procuraduría General de la República. Esa ha sido su chamba prácticamente toda su vida. Bueno, pues resulta, pues yo no sé los sueldos que pagan en la Procuraduría, pero este señor se ha logrado hacer de un patrimonio de 85 millones de pesos. Tiene casas en tres estados, asegura la Fiscalía General de la República. Ante dicha situación, la Fiscalía solicitó prisión preventiva. Este fue de los principales motivos para llevar a la cárcel a Karan, porque había, pues sí, la información de que este señor podría pelarse como cabeza de vaca para evitar que el funcionario pudiera darse a la fuga, al contar con los medios suficientes. Karan, ex Procurador General de la República y ahora detenido, sujeto a investigación, posee una riqueza de 85 millones de pesitos, expresó ayer la ahora Fiscalía en audiencia inicial. Además, añadió que cuenta con cinco domicilios ubicados en la Ciudad de México. Hidalgo, además de Guerrero, por lo que solicitó prisión preventiva para el exfuncionario para evitar que pudiera darse a la fuga con la ayuda de sus influencias. Y es que recordemos, desde hace varias semanas han solicitado prácticamente, le han tronado los dedos al gobierno mexicano para que saquen a Murillo Karan, este preso político, porque se va a morir. Así lo han dicho tal cual, la oposición está muy grave. El señor Murillo Karan, por lo menos, es lo que opinan, es lo que comentan, que tendría obstruidas algunas arterias y que tiene más de una semana en terapia intensiva. Con lo cual, a mí me llama la atención y dice uno, a ver, yo estoy muy enfermo, ¿a dónde voy a estar mejor? ¿En mi casa o en un hospital? ¿Dónde ya se encuentra Murillo Karan? Pues en un hospital. ¿Quién puede tenerte más atendido que un médico especialista? Sobre todo si hablamos de cuestiones cardíacas, si hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, pues un seguimiento puntual de tu médico de cabecera es lo ideal para mantener una salud óptima. No, el señor se quiere ir a su casa. ¿Y por qué? Pues porque estamos leyendo. 75 millones de pesos, la propiedad de 85, perdón, las propiedades de Murillo Karan. Es decir, se quiere ir preso a su palacio de oro, su jaula de oro de parte de Murillo Karan. Así destapan esta cloaca. Y por último, el GIEI dará hoy un informe sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas por Encinas, tras concluirse el plazo de un mes solicitado para analizar las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en Ayotzinapan, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dará el día de hoy un nuevo informe sobre la fiabilidad de la información entregada por Alejandro Encinas. Amigos, pues con esto terminamos el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo por ahí mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube, mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en el próximo video.